Canal 7 presenta que se llama Aves sin Vuelo. Así es que acompáñanos, iniciamos. A partir de ahí, más seguí. Hice otro proyecto con los teatreros que se llamó The Other Side, en donde junté a 20 o más, 20 entre bailarines y teatro, entre ellos gente de Nuclo Danza y gente de La Carrilla. Todo el mundo estuvo. Jesús Coronado, Angustias, hasta Carlos Reyes nos ayudó en la difusión. Mucha gente, mucha gente que ahorita ya es muy pesados. Y también me fue excelentemente, ¿verdad? Excelente. Todo el mundo contento. Me acuerdo Miguel Ángel Aguilar, me... Eso, echaba porros. Es un buen amigo. Y así en general, ¿no? Dices tú, no es lo que yo pensaba, sino lo que la gente dice. Y dices, órale, fío. Va bien. Total que al final de cuentas, me topé con la realidad. La realidad es que no había lana. Todo esto que yo te digo lo hice con proyectos de becas, ¿verdad? La beca del Fonca, luego otra beca de aquí de ejecutantes, luego de creadores con trayectoria, luego otra del Fonca de ejecutantes. Y así me la fui llevando hasta el 96, en que de plano, pues no tenía lana. Muy famoso, muy bueno y todo, pero no había lana. ¿Verdad? Entonces, no lamentablemente, sino afortunadamente, coincidió que Nucleodanza estaba en una nueva etapa, en donde empezaron a generar más proyectos trayendo coreógrafos. ¿Verdad? El maestro Eudoro empezó a apoyar más a Tonio. Y entonces podían traer maestros a hacer coreografía, porque esa es la bronca de Nucleodanza, ¿verdad? Que no tenía coreógrafos. No tiene. O no tiene, ¿verdad? Y empezó a traer a Rubi Gámez, al maestro Schwarz, a Lourdes Luna. Y con Lourdes Luna, ¿verdad? La compañía se transformó, ¿verdad? Entonces, cuando me invitaron nuevamente, pues no solo me invitaban a bailar obras de esos coreógrafos que de algún modo me gustaban, sino que había un salario por bailar. Entonces, dejé mi ego por un lado y acepté, y me integré nuevamente a Nucleodanza en esa época dos años más. Y fue una época también nuevamente excelente por el trabajo de Lourdes, ¿verdad? Lourdes era la coreógrafa joven más destacada en ese momento, había ganado el Premio Nacional de Danza en el 93. O sea, muchas cosas pasaron, y además, todo confluyó otra vez nuevamente, ¿no? Toda la gente que estaba en Nucleodanza, bien comprometida, profesional, y empezamos a surgir otra vez. Pero otra vez pasa lo mismo, ¿no? Desaveniencias. Gente que se pelea más por una plaza que por la calidad artística. Y de algún modo, despiden a la maestra Lourdes Luna. Y yo en solidaridad, porque yo, además, ¿a qué me quedaba? En un proyecto que yo no creía. Yo creía cuando estaba la maestra Lourdes, porque era hacia donde yo quería. Total que, en solidaridad con ella, renuncié también, y continué con mi proyecto de ACUO, y la maestra Lourdes se integró. Le gustó y dijo, vale. Y coincidió que yo seguía trabajando con la maestra Gloria, y me ofreció su estudio, porque ella ya no quería trabajar. Entonces, lo intercambiamos, yo me hice cargo, lo remodelé, vendía un auto que yo tenía, le metí como 70 mil, 80 mil pesos en esa época, que era en el 96. Y empezamos nuestro propio estudio, nuestro propio proyecto. Igual jalamos a toda la gente, los teatreros iban con nosotros a entrenarse ahí, porque teníamos todo lo de gimnasia, una fosa de clavados para mortales y todo. Y empezamos también a hacer conciertos, a empezar performances, y todo este tipo de cosas para calentar el lugar. Y fue excelentemente, ¿verdad? Hasta que, lamentablemente, igual, pues la maestra vendió con nosotros adentro. Total, ese es otro hombre que tenga. Entonces, esto te lo digo del 96 al 98. Entonces, en el 98 sucede esto, y a nosotros en conjunto, Lourdes y varias personas que se integraron, entre ellas Gisela, Pedro Arredondo, varias personas de aquí, de San Luis, nos empezó a ir excelentemente, ¿no? Grupo independiente, sin hueso, sin depender de nadie, sin apoyo, sin ayuda. Salíamos a bailar al DF, con las mejores críticas, al Teatro Lanza, al Centro Nacional de las Artes, a la Sala Miguel Covarrubias, que por ahí tengo algún material también. Y nos fue excelentemente, ¿verdad? Cuando sucedió lo de lo que vendieron el estudio, yo decidí, como nos iba muy bien, iba para arriba, nos cambiamos a otro estudio que estaba en la más primera sección, y ahí continuamos. Pero ahí ya nada más duramos un año, porque ya de plano, pues, era, no, no era el lugar. Y nosotros seguimos trabajando en los proyectos, Lourdes Becas, Yo Becas, todo el mundo, ya sabes, de eso vivíamos. Pero cuando no funciona ya la chamba, y nosotros con un hijo, nuestro primer hijo, que se llamaba Diego, tiene 16 años ahorita, te das de topes, como bailarín, como persona, como todo, te das de topes, porque dices, chihuahua, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Total que al final de cuentas, este, en esas últimas que estábamos, fuimos al Premio Continental de Danza, que en ese momento así se llamó, el Imbahuán, que habían invitado a algunos de Argentina, a algunos de Brasil, con la maestra Lourdes, con la coreografía Cicatrices, ¿verdad? El Premio Continental. En el Palacio Nacional de Bellas Artes, nadie discutió, como siempre discuten, nada, que se sí, que se no, que se me gusta, que se no, nadie dijo nada, todo el mundo estuvo de acuerdo, ha sido uno de los que yo he estado más unánime que ha habido, no hubo rechifla, no, puro aplauso, padrísimo, pero nosotros sin chamba. Total que también pasó otras cosas muy difíciles en ese momento, total que nosotros nos dieron la gira que siempre dan a los ganadores del premio y en una de esas fuimos a Morelia y estaban en un proceso de reestructuración también y toda la gente de danza de Morelia estaban buscando a quién jalar para reestructurar la carrera de danza en la Universidad de Michoacán y nosotros fuimos a bailar, les encantó a todo el mundo, ya nos conocían más o menos y hablaron con nosotros para si nos íbamos a Morelia. Nos ofrecieron ser grupo residente en la universidad, nos ofrecieron plaza, al final de cuentas solo yo pude tener, porque era el único que tenía licenciatura, apoyo, o sea, todo. Entonces dijimos, vámonos a Morelia y en Morelia llegamos y en Morelia nos tocó hacer este proceso de que fuimos seleccionados también por Claudia Norman para participar en un festival que se llama Festival Latino Nueva York que fue en dos teatros, en dos sedes que se llamaba Queen's Theater in the Park que está cerca de Flushing Meadows donde se hace el torneo de tenis y en el Lincoln Center pero no en el Lincoln Center en el teatro para qué voy a decir que adentro del teatro se organizan festivales en el verano, ¿verdad? en la plaza central está el MET, está la Juilliard está el MET, el teatro y se hace un festival en el verano pero también muy importante, ¿me explico? antes de nosotros bailó la compañía de José Limón después de nosotros al Vinelli o sea, ¿me explico? o sea, altos un nivel alto sí, no cualquiera bailó y no solo bailamos ahí sino que las notas de periódico que afortunadamente conservo dan cuenta de ello excelente crítica de los críticos verdaderos de danza en donde dicen que ojalá pudiéramos nosotros regresar otra vez para disfrutar de nuestro trabajo y reestructuramos la carrera de danza también en la Universidad de Michoacán en todo este proceso y tan funcionó que todos nuestros alumnos ¿verdad? que todos nuestros alumnos de esa época son los que andan moviendo ahorita la danza en Morelia yo lo único que quisiera comentar es que ojalá y San Luis vuelva a tener ¿verdad? la pauta otra vez la batuta para jalar a toda la danza nacional que eso pasó en algún momento cuando la maestra Lila estaba y que los festivales estaban en todo su apogeo ¿verdad? y que de algún modo ojalá esto sucediera también pues que esta cuestión del arte deje de promoverse más entre amigos ¿verdad? y más entre artistas porque nosotros desafortunadamente ganamos el premio continental de danza en Bellas Artes en el 99 y nunca bailamos esa coreografía en San Luis nunca y eso si me lastima un poco porque da de que hablar de las personas que se dedican a apoyar los proyectos culturales ¿verdad? que a veces apoyan a gente que ni tiene ni la trayectoria comprobada ¿verdad? ni el currículo ¿verdad? que tiene uno y que al final de cuentas vienen apoyando a gente que inicia no digo que no se lo merezca no digo que no no este que no lo hagan pero yo digo que a las personas que tienen resultados sin apoyos institucionales sin ir este hacer antesala a ningún lado porque esas son cuestiones que uno no puede hacer si me explico yo tengo mi trabajo tengo mi estudio de eso sobrevivo me dedico a la danza porque es mi vida ¿verdad? pero de la danza yo invierto en la danza mi dinero yo lo invierto en la danza entonces yo quisiera que de repente alguien dijera vente a bailar para acá vente a bailar para acá no quiero que no quiero nada regalado ¿me explico? yo nada más quiero que mi trabajo en la danza vuelva otra vez a tener más o menos el reconocimiento pero sobre todo que la gente en San Luis me vea bailar porque aquí está mi familia aquí están mis amigos está la gente que realmente me aprecia está aquí la gente que tampoco me aprecia también está aquí ¿verdad? pero en general este son más mis amigos ¿verdad? que todos los demás entonces este es algo que ojalá no le pase a nadie más no le pase a nadie más